Tiroteo en un recital de Paraguay dejó dos muertos y al menos seis heridos. La situación ocurrió en el marco del Jaumina Fest, específicamente en el anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad balnearia de San Bernardino, cuando en un momento de la noche un aparente sicario comenzó a los tiros en pleno evento. Presuntamente, según se pudo saber, la persona que inició el tiroteo tenía como objetivo cobrarse la vida de al menos un hombre en particular, pero al iniciar la balacera, con tantas personas presentes en el lugar, se terminó provocando varios heridos y dos fallecidos. Conforme declaró el comisario general Benicio Ramírez, quien es director de la policía del departamento de Cordillera, se especula que uno de los que perdió la vida era la víctima que buscaban asesinar. Otra de las personas que murieron fue la modelo e influencer Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista paraguayo Iván Torres, que juega en el club Olimpia de Paraguay, quien habría estado al lado del hombre acribillado, quedando en la línea de fuego como ocurrió con otros seis heridos. En ese sentido, de momento se desconoce quién fue el sicario que perpetró el atentado, y tampoco se sabe fehacientemente el motivo exacto del mismo. En relación a esto, el jefe de homicidios, Hugo Granse, prestó testimonio en ABC TV, dando detalles al respecto. Nosotros no descartamos de que haya ingresado ya al evento por las puertas de accesos. No tenemos todavía esa información que haya entrado por ahí, porque murlar una muralla para entrar a cometer el hecho y volver a salir por ese lugar, creo que, sin descartar también, creo que es menos imposible de que él haya entrado ya dentro del recinto con el arma. Ellos ya se encontraban, o por desmotivo, en la zona del sanitario. La información de la familia que ha, digamos, compartido con la señora Cristina, ellos se levantaron entre cuatro, el señor Vito Torres con su esposa, y este jugador Salazar con su esposa también, y acudieron hacia la zona del sanitario. Ahí se produjo el incidente. Sin embargo, el periodista Ricardo Alderete, en diálogo con C5N, también realizó la posibilidad de que otra de las hipótesis de lo que podría haber sucedido estaría vinculado a una cuestión del narcotráfico. Y aseveró que tal vez los objetivos eran más de una persona. A este momento, la policía ya va recabando más datos y más información, y se tienen ya presunciones más concretas sobre quién habría sido el objetivo principal del atentado. Un hombre en particular que inicialmente ni siquiera estaba en la lista de heridos. José Luis Bogado, un hombre con antecedentes y pedido de captura internacional por la Interpol, ya desde el 2014, que era uno de los heridos que ni siquiera estaba en la lista. Él ingresó con una personalidad o con un nombre, cédula, identidad falsa brasileña al recinto privado, al hospital privado. Ya hay agentes del departamento de homicidios, ya hay agentes de la Interpol en el recinto, en el hospital privado. Ricardo. Están custodiando esta zona porque sería el principal sospechoso como objetivo del atentado. Marcos Rojas, otra de las víctimas fatales, que ahora también se presume que sería uno de los objetivos, porque quienes están hoy con herida de grada de edad, tres de ellos, de los cinco, pertenecen a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Pero Juan Caballero, para ponernos más en contexto histórico, es una ciudad que está prácticamente dominado por vínculos con el narcotráfico. Uno de ellos hoy, con una orden de captura internacional, el fallecido que recibió ocho impactos de bala también, era Pedro Juan Caballero, se encontraron cartuchos de armas de grueso calibre en la camioneta del fallecido Marcos Rojas. Entonces, todas estas hipótesis van acumulando los indicios de quiénes habrían sido los objetivos y por qué tantos de ellos pertenecen a una misma ciudad, que es Pedro Juan Caballero, perteneciendo al departamento de Bambay, ciudad también donde hay luchas constantes por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Toda esta situación se dio momentos antes de que la banda Damas Gratis, liderada por Pablito Liscano, ingresa al escenario a tocar en el Festival Paraguayo. Justamente durante el incidente suscitado, estaba cantando el grupo musical colombiano Binomio de Oro, quienes también hablaron con la prensa y contaron que en un principio no tomaron dimensión de lo que estaba pasando. Nosotros estábamos tocando cuando de pronto vimos como un conato allí a mano izquierda al final de donde estaba la gente. Entonces, se acercó uno de nuestros asistentes, mi sobrino, a decirme que había una, pues un conato, una pelea o algo. Y pues yo dije, no, tranquilo, que eso no pasa nada, porque pensamos que eso sucede en muchos eventos, que hay el empujoncito y el otro no se lo aguanta. Y entonces la gente comenzó así, fuera y fuera. Nosotros en esos casos, por lo general, tratamos de como de seguir cantando. A veces paramos un poquito, hablamos a la gente para que se calme y comenzamos a cantar, que la gente cuando uno comienza a cantar de nuevo como que se apacigua. Entonces, pero nos volvieron a decir que había que parar, entonces paramos, pero la gente siguió cantando, la gente siguió cantando. Nosotros no sabíamos la magnitud de lo que había pasado. Nosotros pensamos, como estaba pensando todo el público que estaba ahí, que era un conato. Y, pero lamentablemente fue eso. Nosotros estamos muy compungidos. Nosotros amamos a Paraguay, amamos a su gente. Y mucho más cuando me di cuenta de esa linda pareja que me la enviaron, me enviaron fotos de ella con su esposo y sus hijos. Cuando yo vi eso, cuando yo vi eso, pues verdaderamente me dio un dolor en el alma y que no se me pasa la tristeza, de verdad. Luego de todo lo transcurrido desde la empresa G5 Pro, organizadora del evento, se emitió un comunicado al respecto en donde escribieron lo siguiente. En vista de los hechos ocurridos en el anfiteatro José Asunción Flores durante el evento Jaumina Fest, realizado este domingo 30 de enero, informamos a la opinión pública lo siguiente. Lamentamos profundamente y con mucho pesar este suceso tan desgraciado que enluta a nuestra sociedad. Apenas se tuvo conocimiento de lo acontecido, nuestra prioridad fue asistir con rapidez a las víctimas, suspender inmediatamente el evento y evacuar a los asistentes. Nos encontramos colaborando con las autoridades a cargo del procedimiento para esclarecer los hechos. Por último, la fiscal Alba Cantero, quien estaba presente en el sitio como espectadora, al percibir todo lo que estaba ocurriendo, intervino de urgencia, resguardando la escena para que no se siga contaminando el sitio del crimen. Yo llegué, estaban las personas tenidas en el suelo, los paramédicos llegaron y le revisaron a ambas. Ahí me dieron el parte de que una tenía todavía señales de vía, entonces ordené que se le auxilie lo antes posible, pero el otro me dijeron que ya tenía, estaba sin signo de vía. Entonces ahí yo procedía que no se le toque y tendríamos que hacer lo que corresponde. Y lamentablemente, digo, en todo ese lugar no había un solo efectivo policial. ¿Los testigos llegaron a ver al hombre que disparaba fiscal? Ahí no hay un relato uniforme. Yo creo que también por el shock del momento, ¿verdad? Había gente que decía, yo vi uno correr hacia arriba. Había otro que me dice, no, se disparó varios disparos y eran tres los que corrieron hacia arriba. Y al llegar en la parte alta, taparon por una murallita que daba hacia una parte despoblada del anfiteatro, por decirlo de alguna manera. De esta manera habrá que esperar para conocer mayores detalles de la investigación policial y así corroborar si se puede dar con el autor de la brutal masacre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!